Prácticamente vamos a ver una introducción de las fisioterapias que se pueden dar para los pacientes. Una es la del psicoanálisis. Psicoanálisis, la otra es la interpersonal. La otra es de soporte. Terapia de soporte. Terapia de comportamiento. Terapia en grupo. Terapia cognitiva. Y terapia dialéctica. En la terapia psicoanalística, aquí es la clásica donde está el psicoanalista y el paciente está en un diván y se supone que está hablando. Es más como si estuviera hablando a la persona y no está viendo al psicoanalista. Se supone que no lo tiene que estar viendo porque la persona tiene que hablar o sentir que está hablando con ella sola porque sí piensa que hay alguien más. Entonces igual y no dice muchas cosas. Entonces esta es la clásica y esta se toma como dos o cinco veces por semana por muchos años. En la interpersonal, aquí se trata de ayudar al paciente con las metas personales y aquí el paciente sí está hablando con el psicoanalista. Entonces aquí son muy parecidas, nada más que aquí la persona sí habla con el psicoanalista y aquí no se supone que está hablando como con ella misma. Aquí esta se hace una o dos veces por semana y puede ser por meses, años. La de soporte, esto es para pacientes con una enfermedad terminal o pacientes que estén muy enfermos como puede ser en esquizofrenia o así. Entonces aquí es ayudar al paciente, o sea como nada más como soportar al paciente, decirle que sí se puede, que todo va a salir bien y hacerle como reforzante la cosa. Aquí hay tratar de reforzar al paciente, eso, reforzar al paciente. En la terapia de comportamiento, esta puede ser generalmente cuando se trata de sensibilizar a un paciente con las fobias, por ejemplo. Entonces que poco a poco se vaya acercando a la cosa que le da fobia, como por ejemplo hablar en público. Entonces que ahora hable en frente nada más de la madre, ahora en frente de los dos padres y así. Cada vez se va acercando y luego ya finalmente se supone que no le tiene que dar fobia a hablar en público o así. Otra de terapia de comportamiento puede ser al paciente que toma alcohol, si se le da disulfiram, entonces el paciente ya no va a tomar alcohol. Porque disulfiram inhibe al aldeído de hidrogenasa, entonces el aldeído se queda ahí, el alcohol es metabolizado al aldeído y el aldeído es tóxico y el paciente se siente muy mal. Entonces ya cuando tome alcohol se va a sentir muy mal, porque le estamos inhibiendo la enzima. Entonces aquí estamos tratando de hacer que el paciente no haga la cosa indeseable, que es como tomar alcohol, entonces le estamos dando disulfiram para que no lo tome. O por ejemplo en las fobias, donde estamos ayudando al paciente que se le quite la fobia, que tenga desensibilización. En la terapia de grupo, aquí son grupos homogéneos o heterogéneos, o sea puede ser pacientes con el mismo trastorno psiquiátrico o puede ser con distintos trastornos psiquiátricos. Se supone que las personas van ahí como nada más hablando, dicen como lo que cada uno está experimentando, lo que piensa de cómo resolver los problemas que se están enfrentando y así. En la terapia cognitiva, aquí es tratar de hacer que el paciente evite las situaciones que lo pueden disparar, como puede ser un paciente que toma alcohol. Es tratar de encontrar qué cosas disparan en el que la persona quiera tomar alcohol y entonces tratar de evitar esas situaciones. Si el paciente no se pone en la situación, no va a tener ni siquiera que evitar tomar el alcohol, porque si no se pone en la situación, ni ganas va a tener. Esto generalmente se utiliza para personas con trastorno depresivo, junto con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y se les van dando cosas como, digamos, como tarea o así que hacer en la casa, o así ejercicios. Y la dialéctica, esto es para ayudar a las personas con trastorno de personalidad borderline, como al límite de la raya, que son los que tienen, o que son como muy hábiles con las personas. Siempre creen que las relaciones son como muy íntimas, cuando no en realidad son superficiales, se suponen muy mal con cualquier cosa de que si una persona le deja de hacer caso, o así. Y generalmente el mecanismo de acción que utilizan, el mecanismo de defensa que utilizan es el splitting, el de maniqueista, o todo es muy bueno, o todo es muy malo, o así. Entonces solo están viviendo como en boleano, bueno, malo, así. Y estos pacientes pueden tener ideas suicidas o generalmente se lastiman, o así. Entonces es muy importante ayudar a estos pacientes, los de trastorno de personalidad tipo B con trastorno de personalidad borderline.